¿Cómo ha sido este proceso en tu vida? En medio de este proceso de pruebas, en medio de la pandemia, Dios me ha permitido trabajar con mi ministerio y prácticamente en medio de la pandemia es que vengo a arrancar con él. Agradecida, bendecida de estar aquí, de traer este tercer sencillo, gracias al Todopoderoso, feliz. Es una experiencia totalmente nueva para mí porque aunque no es mi primera expolite, yo había ya venido acá en dos ocasiones, pero a trabajar con el ministerio de mi hermana, que es linaje escogido. Ellos son una pareja, un dúo y pues venía a trabajar con ellos. Pero esta es mi primera vez como ministerio, promocionando lo mío, gracias al Todopoderoso. Soy nacida y creada en el Evangelio, soy puertorriqueña, hija de padres, pastores. Y pues Dios me ha dado la oportunidad de escribir estas tres canciones que llevamos ya, tenemos arriba oficialmente en todas las plataformas digitales. Quién soy yo, pues es el primer sencillo que yo escribí, que se lanzó en enero. Es una canción que vino a raíz de todas estas experiencias de mi testimonio y gracias a Dios, este año he tenido la oportunidad de traer las canciones en el orden en que sucedieron, en el orden en que las escribí para testificar realmente lo que yo viví, en mi testimonio. Y eso fue la primera canción, yo la escribí en este proceso donde mis padres como pastores deciden tener una pausa en su ministerio pastoral. Pero no solamente dejar de pastorear, sino que se retienen en la casa, se salen de la iglesia prácticamente. Y yo a mis 16 años comienzo a perseverar sola, porque yo dije en ese momento, pues esto no es lo que me han enseñado a mí. Esto es lo que yo quiero seguir en los caminos del Todopoderoso. Aprendí a manejar, empecé a congregar sola y entonces en medio de este proceso que duró 7 años, es donde Dios trabaja conmigo y me prepara y prácticamente maduro espiritualmente sola. Soy la columna espiritual de mi casa en ese tiempo y pues es en este proceso donde yo cuestionándome por qué están pasando todas estas cosas, por qué nos toca a nosotros si tú le diste un llamado a mis padres y que no era fácil en ese momento. Y entonces es donde Dios me da la letra de quién soy yo en medio de una prédica y escucho su voz, literalmente vino a mí ese mensaje de, es como un shock, como que me sacudan y me digan, ¿por qué te preguntas todo eso? Si tú sabes en quién tú has creído. Y quién soy yo es Dios diciéndome, acuérdate que yo soy el mismo, que yo estoy contigo, que no estás sola. Entonces luego viene Al Rey, que es esta canción de Victoria, es un cántico de Victoria. Al Rey viene siendo la primera canción que grabé, que se grabó el año pasado a principios de la pandemia, pero pues se perdió ese sencillo en toda esta situación. Y la traemos nuevamente, en marzo se lanzó, pero con un arreglo totalmente diferente. Tuvo la bendición de que parte de la Orquesta Sinfónica de Brasil grabara en esa canción y trabajando con el productor Maelo Pérez. Y entonces en esta canción pues es un cántico de Victoria cuando ya Dios trae a los pies del maestro a toda mi familia. Donde yo veo el cumplimiento de todas esas promesas que me dio, el fruto de mi sacrificio, de mis oraciones, de todas estas situaciones que pasé en ese tiempo. Y entonces ahora en mayo 8 lanzamos A Los Secretos, que es lo que estamos promocionando aquí. A Los Secretos viene siendo esta canción de donde yo desnudo mi corazón, mi alma, y le pido al Todopoderoso que me permita entrar ante su presencia y que él tome todo el control absoluto y haga su estricta voluntad en mí, en mi ministerio, con mi familia. Y entonces el propósito de esta canción es llevar a la gente a poder tener ese encuentro. Mi anhelo es que una persona que no conozca al Todopoderoso o que una persona que ya asiste a una iglesia pero nunca ha tenido esa experiencia donde tenga ese encuentro íntimo con Dios y pueda entrar en la presencia de Dios, pueda lograr eso, pueda alcanzar, entrar en esa intimidad espiritual con Dios. Pues qué hermoso todo este proceso difícil, duro, que una joven de 16 años tenga que pasar por una situación así cuando ha crecido en la iglesia, cuando ha crecido con sus padres pastores, con su hermana que también adora. No ha sido fácil, pero Dios ha estado de la mano contigo. Y en cada una de estas canciones pues tú has podido plasmar lo que sentías en cada momento de tu vida. Pues muéstranos un poco de qué se trata a los secretos y pudieras cantarnos un poco porque de repente allí hay alguien que cuando tú cantas esa canción como es tu anhelo conectarlo con la presencia de Dios y que Dios le hable a su vida y lo puedan conocer. Amén. A los secretos, dice así. Yo solo quiero estar en tu presencia, tan solo quiero darte adoración Yo solo quiero estar en tu presencia, tan solo quiero darte adoración Envuélveme en tu presencia, tan solo quiero darte adoración Envuélveme en tu presencia, tan solo quiero darte adorar lo secreto y ahí me postraré a tus pies Quiero adorarte Padre Eterno Yo quiero alabarte y honrarte mi gran rey ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tú adoras de verdad que se siente hermosa la presencia de Dios ¿Dónde te pueden ubicar y dónde están tus sencillos? Mis sencillos están disponibles en todas las plataformas digitales de su preferencia Me pueden conseguir en Facebook como Josianet En Instagram como Josianet Music Y en YouTube como Josianet también Ahí están todos los videos de estas tres canciones Y esperando que sea de bendición para todos ¡Amén! Persevera Josianet ¡Qué grandes cosas vienen para ti! Seguimos en la sintonía de OVM Radio ¡Gracias! 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 Gracias.